Haz amigo el favor de no hablarme de ella hoy todavía es muy pronto el asueño todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera pronuncio su nombre y aún mi alma está hecha girones que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desconcertado que no sé dar ningún paso sin ella sin ella pierdendo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella Haz amigo el favor de llevarla muy lejos de aquí donde ella conmigo no estuvo donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor acompáñame a caminar por lugares de hermanos y huevos de hermanos y huevos donde nada me quita el recuerdo que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que nada me interesa que estoy desconcertado que no sé dar ningún paso sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que yo no sé olvidar que ella olvida la venida porque le haces que yo no sé olvidar que yo no sé olvidar con ella. Llora corazón, sufre corazón, calla corazón Sufre corazón, calla corazón Que tengo el corazón, encarte viva Que yo no sé olvidar, como ella olvida Gracias por ver el video Gracias por ver el video